...preguntas de Twitter para Nicolás Larraín, que quiere ser candidato a la presidencia con el hashtag CandidatoLarraínMV. ¿Cuál es su postura en temas de soberanía con nuestros países hermanos? Nos dice Carlos Villarroel. Responde Nicolás Larraín. Tema muy importante y yo dialogaría. No entiendo esto que no haya una reunión con nuestros vecinos de la presidenta al tiro, con conflicto y todo. Siempre te mandan al ministro y se pelean por cosas, ¿me entiendes? Yo creo que hay diálogo y creo en la capacidad del diálogo. Y no es que crea yo, la innovación de nuevo, parece un chiste repetido, majadero. Te indica que el diálogo, la búsqueda de fórmula, son más novedosas que lo típico. Dicen, ya, pero ¿se debería a tierra? No se debería a tierra. ¿No entiendes? Cada uno en su tierra, pero hay múltiples maneras en que con la seducción uno puede... A ver, vamos despejando. Entonces, ¿no le entregarías a Bolivia una salida soberana al mar? No. Pero sí una salida... Porque además es una potestad del Estado, es una cosa de lo que entiendo. Yo no soy un presidente que se rayó y dice ya, tomó una salida, ¿te fijas? Pero la posición de la máxima autoridad sí que es clave. Pero sí dialogaría con nuestros vecinos. Argentina, Perú, Bolivia, mucho más de lo que hoy día las relaciones internacionales dicen. Yo, diálogo, a ver, Bolivia, ¿cuál es tu problema, Evo? No, es que Evo tiene un problema interno. Yo me doy vuelta a Evo Morales, ahí está el titular para mañana. Yo me lo doy vuelta. A ver, Evo, hagamos algo. Tiene hoy día todos estos derechos. Iría a la zona a dialogar, a entenderlo, iría yo. No, no mandaría al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Te fijas? Cuando uno se empodera y es el presidente, yo me imagino, ¿por qué los presidentes no van? Yo hablaría con la Nelly Díaz. Yo entiendo que, si es que el ministro de Hacienda, yo voy y le digo, Nelly, estos son los números del país. Y ella va y diría, oiga, es que los empresarios ganan mucha plata. Bueno, estos son las... Tienes que esperarnos, Nelly, que hagamos unas modificaciones, que los convenzamos de lo que te decía antes. Que su empresa va a crecer más, pegándole mejor a la gente. Y me la creo, Ignacio, me la creo, que falta ese diálogo. Aquí la institución, el político tiene miedo, no dialogan. Los seres de que me echaron de TVN, mandaron a llamar. Cuando yo dije que los políticos eran flojos y dije otra palabra más grosera... ¿De cuál fue esa palabra? Degenerados. Son los degenerados, dije, desde la más profunda ignorancia. Llamó Nelson Ávila. Imagínate, Nelson Ávila y Juan Pablo Letelier a TVN para reclamar. Nelson Ávila para enfrentarme al aire, Letelier para reclamar. ¿Cómo me pedían? Y después supe esto por una... Se le salió a Jorge en un evento. Y yo lo fui a encarar. A Nelson Ávila y a Letelier. A ver, no, no, ustedes muertos de susto. Yo no le tengo miedo al diálogo. Tengo fe en que podemos dialogar. Yo no veo la intentona... A ver, señor Evo Morales, hagamos, regleemos la conversa. No, no, es que amigo Larraín... A ver, Evo, come down, bájame los flaps. Relajemos, no me hables con... Y lo haría transparente. Yo pondría cámara en las reuniones de gabinete. Audio y todo el mundo escucha lo que dicen cada ministro. Eso es innovación. Transparencia total. Viene un mundo de transparencia total. ¿Entiendes? No, 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 mira, es que no contesto. Vamos, yo cuando hice mi currículum para la página, puse todo. Todo lo que yo creé. Fui junior de una constructora porque tampoco va a estar vendiendo la pomada. ¿Quién es? Y esas son ideas innovadoras que yo creo, estoy seguro, estoy convencido que tú puedes cambiar. ¿Quién es?